¡Señores! ¡Estamos de vuelta! ¡Con más de combate! ¿Cómo está Tete? A ver... ¡Báilete, baile! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Ahí están los pollicos! ¡Producción! ¡Producción! ¡Yo quiero que Tete venga todo el tiempo vestida así! ¡Me encanta! Me lo juro que me siento feliz. ¿Se siente feliz? A ver, a ver, espérseme un ratito. Lunita Triple Música de Romance. ¿Por qué se siente feliz, pollito? Porque... Te lo juro que desde que empezó el programa había Tete así vestida de pollita. Sentía así un escalofrío, como que... Sabés que... Que la familia... Está creciendo. Está creciendo. Todavía no hay pollitos, pero... Igual así vela, así... Como una gallinita. Linda. Ok, ahora sí. Me gustaría que usted se lo diga, pero dígaselo románticamente, pollito. Háblenle... Háblenle en ese lenguaje que solo los pollos entienden. A ver... Bueno, eh... Quisiera hacer tu pío pío para... Para durar muchos años contigo. Y picarte tu boquita. ¡Oh! A ver, a ver, píquele la boquita, píquele la boquita. Píquele, píquele. ¡Oh! ¡Oh! Está bien, muchachos. Está bien. Producción. ¿Se acuerdan una vez que me vestí de pollito azul? Cuando quieran me visten de azul y de amarillo. Y hacemos un programón. Ok, perfecto. Señor Lavoz, ¿qué vamos a jugar ahora? Lo que viene a continuación es Lagartija. Señor Lavoz, Lagartija. Ok, perfecto. Muy bien, tenemos a Pepe Tola. Por los naranjas y por el equipo azul. Fanny Garcés y Emily. La chica guay y Fanny Garcés deberán sacar a Pepe Tola. Las chicas están poniéndose las debidas protecciones. Están usando sus guantes. Pepe Tola está en el piso. Ya saben las reglas. Fanny preparándose muy fuerte ella con Emily. Vamos a ver si logran sacar en pocos minutos a Pepe Tola. Muy bien. Ok, el pollito dándole a Emily consejos. Ok, estamos listos. Pepe está listo. Fanny y Emily están listas. A partir de ahora. ¡Corre tiempo! Fanny coge a Pepe y lo logra sacar todavía. Pero Emily no lo encuentra. ¡Uy! ¡Qué fuerza la de Fanny Garcés! Emily se equivoca y coge a Fanny. ¡Ey, ey, ey! ¡La pierna! ¿Qué pasó? A ver. Ok, Pepe por favor. Colóquese el casco. Se le salió la petición. Se le salió la petición. Yo tengo una queja sobre este juego que yo siempre juego. Pepe Tola no puede agarrar en ningún momento a Fanny. Así es. Pepe Tola, primera llamada de atención. No puede agarrar a las chicas. Ok, muy bien. No importa, no puede agarrarlo. Pepe nunca puede agarrarlo. Pero ella la está agarrando, mi amor. No te hagas el ciego. Yo quiero que por favor le revisen bien las gafas. Porque estoy aquí... Ahí está, directo. Y pásenmelo, esa es mi directo. Ok, vamos chicos. Vamos. Seguimos a jugar. Gracias. Continuamos. Vamos a arrancar a la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Ok, Fanny Garcés atrapa a Pepe junto con Emily. Y empieza a agarrarlo para sacarlo. Excelente trabajo. Uy, lo van a sacar y lo hicieron. Lo sacaron. Producción, revisen. No salió, dejó el pie adentro. Ok, ahí estamos viendo la repetición. Ahí está, sí salió, sí salió. Ahí está el pie. Ahí está el pie. Salió todo el cuerpo, ya salió. Ok, voy a dejarle eso a producción. Producción será el que decida si Pepe Tola salió o no salió. Estamos viendo la repetición y el pie no sale. No sale, Pepe Tola. No, no, producción. El pito detiene a las mujeres. Si no había pito, ellas hubiesen sacado pesto. Pero como vieron el pito, se detuvieron. Es verdad, era como que ya se acabó el juego. Pepe ya está totalmente afuera. Solo era un poquito nomás. O sea, sin querer o con querer ustedes pararon el juego y entonces las mujeres no se fueron empujando. Ok, señores. Volvamos al juego, por favor. Volvamos al juego. Pepe. Pero no es justo porque están cansadas las mujeres, producción. Pepe al piso. Pepe también está cansado, así que sí es justo. Pepe está sumamente agotado, ok. Producción, tengo una pregunta. Las chicas tienen que empezar adentro del círculo o afuera? Perfecto, porque en la ronda anterior no lo hicieron. Afuera. Ok, perfecto. Pepe al piso. Fanny lista. Emily lista. A la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Y lo atraparon a Pepe. Juega, juega. Pepe juega. Sigan, sigan, continúen. Continúen, no tienen por qué parar el juego. Y Pepe no se deja. No tienen por qué parar el juego. Emily y Pally parece que tienen bastante fuerza, pero todavía no lo sacan a Pepe Tola. Tres. Es izquierda. Es izquierda. El elegante. OCRATS initiative. ¡Es de izquierda! ¡Es de izquierdies! Oigan, Tomamento. Agarrando Pepe Ok, vamos señores, seguimos Siguen, siguen, claro que sí Sin parar, por favor Pepe regresa, no han podido sacarlo Ok, se le salieron los guantes a las chicas Pero deben seguir, deben seguir Ahí está Fanny alando nuevamente a Pepe Emily y Fanny no están coordinadas Si en tres minutos no lo sacan a Pepe El punto es naranja Ok, el tiempo sigue corriendo Pepe se aferra al piso Como una lagartija Como se llama el juego Igualito Lo están empujando Se está parando No puede, no puede pararse No puede producir hasta cuando Se está parando Pepe calificado Ok Fanny Garcés sumamente exhausta en el piso No se siente nada bien Estamos viendo la repetición instantánea Y vemos Como Pepe se levanta No puede pararse en el juego Ey, yo Fanny Garcés a mí me agarra del cuello Yo que sepa no es judoca Ya, tiene que agarrarle la cintura para abajo Nunca del cuello Antes ella me hizo dar una vuelta Y por qué así me doblo el cuello Y de eso, esa parte ahí no se dan cuenta Por favor, revícenlo Salió y se paró Punto azul Ok, perfecto El punto es azul ¿En cuánto tiempo, señor, la voz lograba en el punto? En 1'30 1'30 Si los azules Logran más de 1'30 Sin ser sacados de la circunferencia Entonces se llevarán los puntos Última advertencia La persona que se levante Va a ser seriamente sancionada Producción, está clarísimo que Pepe cometió una infracción Pero a él lo ahorcaron Y nadie dice nada O sea, las faltas que hacen ellos, ¿quién dice? No debí haberse parado nunca Ok Laila, por favor Sus lentes Démelos Laila, póngase bien los lentes Ok, vamos a revisar los lentes de Laila Dame Porque producción me lo ha pedido Dame ¿Están bien? Correcto, que se los ponga ¿Por qué a Fanny no le revisaron los lentes? Estaba viendo, de una le cogió a Pepe Y ahora sí a los naranjas y nos revisan Ok, perfecto Ok, perfecto, vamos a empezar Martín Quintana, el chico bueno vejito Se encuentra en el piso Laila Torres Parada afuera de la circunferencia Lo mismo Yuleis y Coca Fuera de la circunferencia Recibiendo instrucciones de George El demoledor de Irán Vamos a arrancar A la cuenta de uno Dos, tres Combate Y Martín muy bien lo maneja Ahí está, hasta el momento Martín En el momento Martín Eludiendo Eludiendo a las naranjas ¡Uy! Lo atraparon Yuleis aplicándole una llave al cuello A Martín Quintana Ahí está Laila alándolo Ya mismo sale, ya mismito sale Lo van a sacar Lo están arcando Martín No lo pueden arcar De la cintura De la cintura Muy bien Así Un minuto treinta segundos Es lo que tienen las chicas naranjas Para lograr sacar a Martín Quintana De la circunferencia Pero tanto Yuleis ¡Martín está agarrando a Yuleis y la pierna! Hasta el zapato No puede coger Martín No puede cogerla Martín Afloje No puede cogerla No puede cogerla Momento Tiempo Momento Va de nuevo Señor La Voz Tengo dos quejas Martín Martín agarró a Yuleis Y el señor Brad Murguito Como que también está jugando Dentro de la circunferencia Brad no puede meterse En la circunferencia Y Martín Primer llamado a atención Señor La Voz Quiero decir En posición Yuleis se golpeó A las partes nobles de Martín No No quiero quejas hasta ahora A ver Yuleis Párate Vamos Un momentito A ver Nadie se puede meter Silencio Silencio por favor Es la última vez Que les voy a pedir Silencio absoluto El que no hace silencio Va a ser sancionado Martín Martín está lesionado La pregunta es Martín puede continuar Sí o no Sí, sí El problema es que Lo acaban de golpear En sus partes nobles A mí me olvidaron la nuca Y nadie dijo nada Yo seguí jugando Ok Vamos a continuar el juego Vamos a continuar Marcador en cero Cronómetro en cero Y seguimos Martín No puede coger a nadie Ok Yuleis En posiciones Nadie se puede meter En la circunferencia Por favor Nadie En la circunferencia En posiciones A partir de ahora Corre tiempo Lo agarraron Lo agarraron Martín Está cerrando de todas Bien Lo atraparon A Martín Ok Lo van a sacar Casi lo sacan Lo sacan Y Todavía no Todavía no Producción Quiero que tomen en cuenta Que Laila se quitó Los guantes Desde un principio Para hacerlo más fácil Pila El casco El casco Momento 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 Póngase el casco Martín Por favor Ok Martín Se está colocando Las protecciones Mira Yo quiero Yo quiero decirle algo Lo naran Especialmente a Laila ¿Qué pasó? Se están poniendo Los guantes Laila por la mitad Para empezar Y quitárselo de una Para que sea más fácil Pila con él Laila Ponerse los guantes Señor la voz Perfecto Pero revise el video La española jugó Todo el tiempo sin guantes Y nadie dijo nada Revise el video Y póngase el tiempo Eso es lo que yo iba a decir Ellos jugaron sin guantes Este es el tercer intento De los azules El último Laila en posiciones Chuleisi en posiciones Último intento Para sacar a los azules Bueno ¿Están listos? Laila Póngase las gafas Dos lentes Y las gafas Laila A partir de ahora Pronómetro en cero Corre tiempo Ahora Parece que lo atraparon a Martín Ahí está Martín Quintana Las chicas ya están agotadas Las naranjas Súper agotadas Se les hace muy difícil Sacar a Martín Muy pesado Se les vuelve El chico bueno De Quito Está en toda la circunferencia A Denise Saquen a Denise Nadie se puede meter De la circunferencia Nadie Denise Denise tiene que salir De la circunferencia No lo pueden ahorcar No lo pueden ahorcar De la cintura Ok Martín Intenta Quedarse en su puesto Y hasta ahora Lo ha logrado Parece una chica cantada Pero Martín Muy fuerte Les queda Treinta segundos Treinta segundos Y no lo sacan No Del cuello No puede ir con eso Ok Se acaba el tiempo Señores Se acaba Diez segundos Nueve Ocho Die Y tiempo Y estos puntos Tienen color azul 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 es el color Los puntos Son azules Azul Azul Sos todos los mejores Peleamos full Coge Coge Señores Los puntos Se los lleva El equipo Azul Gracias a la intervención De Martín Quintana Que se ha vuelto Un jugador Bastante duro De vencer Fanny Garcés También hizo su parte Al igual que Emily Felicitaciones chicos Lo han hecho Espectacularmente bien Los naranjas También lograron Muchísimos avances Pero sin embargo Todo y eso No les alcanza Para poder vencer A los chicos Del equipo azul